Vale, Challenge 124. Iván Marbella, trainer de Brooklyn Fit Boxing Santander. Iniciamos. Round número 1. Jab, cross, hook anterior, paso hacia atrás, paso hacia adelante, hook posterior. Recupera la posición de larga distancia. El paso hacia atrás es deslizante, no es un salto. Jab, cross, hook, atrás, adelante, hook. Una más. Jab, cross, hook, atrás, adelante, hook. Deslizando los pies en el paso hacia atrás y hacia adelante. Back. Round número 2. Empezamos con jab, cross, hook, after posterior, esquivo circular posterior recuperando la posición inicial de larga distancia. Decapitulo. Jab, cross, low anterior, after posterior, esquivo circular y vuelta otra vez. Recapitulo nuevamente. Jab, cross, low, after, esquivo recuperando posición. Vale. Round número 4. Dos kicks, low kick, posterior, middle kick, posterior. Vamos, giro. Low, middle, jab, jab. Recapitulo nuevamente. El giro del tobillo muy importante. Low, middle, jab, jab. Una vez más. Low, middle, jab, jab. Ese es el movimiento del round 4. Round número 5. La técnica del hook y del upper. Empezamos con hook posterior, upper anterior, hook posterior, upper anterior. Pasamos a upper posterior, hook anterior, upper posterior. Siete golpes. Bien marcados los movimientos de los hooks y los uppers. Upper, hook, upper. Hook, upper. Upper, hook, upper. Una vez más. Hook, upper. Hook, upper. Upper, hook, upper. Siete golpes rápidos. Todos los movimientos del challenge se repiten una vez cuando los combinamos. La tarea es la combinatoria completa, la combinación completa. No olvidéis que en Dutrific Boxing International tenéis la combinación a velocidad real. ¿Empezamos? Vamos allá. Jab, cross, hook. Atrás, adelante, hook. Jab, cross, low, upper, esquivo. Low, middle, jab, jab. Ahora, hook, upper, hook, upper, upper, hook, upper. Bien. Tutorial challenge 124 de Iván Marbella. Un trombón para Pelayo. Brookin Pitbull sin obviedro.